A pesar de que el trastorno obsesivo compulsivo, en la última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM-5, ya no está categorizado dentro de los trastornos de ansiedad, de todas maneras sí quisiéramos hablar de él y explicarlo, ya que es un trastorno que sí se acompaña con mucha ansiedad. Entonces, ¿qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Es una enfermedad, es de los trastornos de ansiedad más biológicos, o sea, ¿a qué me refiero? Todos los trastornos de ansiedad, recuerden en la clase donde hablamos de las causas, tienen un componente hereditario genético o un componente ambiental, situaciones de la vida, hábitos, pero específicamente el trastorno obsesivo compulsivo, su principal causa, si es genética, hereditaria o biológica. O sea, esto es una enfermedad cerebral y no es una enfermedad psicológica o por falta de carácter. Se llama trastorno obsesivo compulsivo porque puede presentar ideas obsesivas, compulsiones o las dos. Es decir, en unas personas son más ideas obsesivas, en otras personas más compulsiones y en otras personas están mezcladas. Todos los seres humanos podemos presentar de vez en cuando una que otra idea obsesiva o una que otra compulsión. Lo que define ya el trastorno es cuando estas ideas obsesivas o compulsiones son constantes, están presentes durante mucho tiempo, me quitan tiempo, me generan sufrimiento, ansiedad o malestar. Esa es la diferencia pues entre un síntoma normal, pasadero o ocasional y un trastorno. Definamos primero qué es una idea obsesiva. Idea obsesiva no es que yo me obsesiono con algo, entonces todo el tiempo pienso en lo mismo, entonces me gusta el fútbol y todo el tiempo pienso en el fútbol, eso no es una idea obsesiva. Esto lo aclaro pues porque a nivel popular sí el término obsesión se asocia con esto. Idea obsesiva, hablando del trastorno obsesivo compulsivo, son pensamientos, imágenes o sensaciones molestas, entonces como un parásito que llega a la mente, donde uno es consciente, como yo por qué pienso eso, yo no quisiera pensar eso, por qué se me vino ese pensamiento a la cabeza. Y realmente, o sea, las ideas obsesivas no reflejan lo que uno es o lo que uno piensa. Eso se viene a la cabeza en cualquier momento. Y usualmente son cosas molestas, desagradables, hasta asquerosas. Las ideas obsesivas son completamente inofensivas. El sufrimiento es porque yo las rechazo, las evito, les tengo miedo, les busco explicación o causa. Les voy a dar algunos ejemplos de cuáles son las ideas obsesivas más frecuentes. Uno, las ideas obsesivas de agresión. Por ejemplo, yo estoy con un cuchillo y, uy, ¿qué tal que yo le clave esto a alguien? ¿Qué tal que yo le clave esto a mi hijo, a mi esposa? Yo les insisto, son pensamientos completamente inofensivos, no tienen ningún significado, no reflejan ningún deseo oculto, o es simplemente un cortocircuito del cerebro que produce ese pensamiento molesto que es inofensivo. Es como, uy, ¿qué tal que yo le clave este cuchillo a alguien? O, ¿qué tal que yo empuje a alguien? Si yo estoy en un balcón, una terraza, uy, ¿qué tal que yo empuje a alguien? O incluso, ¿qué tal que yo me bote? O yo voy manejando y, ¿qué tal que yo eche un timonazo? ¿Qué tal que yo le eche al carro a alguien? Bien, aquí también una nota aclaratoria. Es diferente una idea de suicidio a una idea obsesiva. Una idea de suicidio es cuando una persona está triste, deprimida, que no quiere vivir. O sea, la persona lo planea, lo piensa y no le molesta la idea. La idea obsesiva, como les digo, yo quiero vivir, estoy en un momento cualquiera y, pum, me llega la idea como un parásito y a mí me genera molesta o impresión. Esa es la idea obsesiva y es completamente inofensiva. Entonces son las de agresión. Hay ideas obsesivas de contenido sexual. Les puedo dar ejemplos. Como, ¿qué tal que yo haga algo indebido? ¿Qué tal que yo abuse de alguien? Les insisto, son pensamientos inofensivos y no son un reflejo de lo que es la persona y no significa que yo sea malo o perverso. Son simples pensamientos que se vienen a la cabeza. O uno se está bañando con el hijo, la hija, como, ¿qué tal que yo hiciera algo? O, por ejemplo, personas que son heterosexuales y tienen su orientación sexual definida, se les viene a la cabeza, ¿qué tal que a mí me gusta que tenemos sexo? Pues si se molestan y sufren con eso. Entonces esas son las de contenido sexual. Pueden haber ideas obsesivas de duda. Todos tenemos dudas de vez en cuando, pero es que aquí es algo marcado. Así como, uy, ¿será que yo cerré la puerta? ¿Será que yo apagué la estufa? ¿Será que yo sí marqué el examen? ¿Será que lo que yo sí era correcto, no era correcto? Pero es que incluso muchas veces así yo me devuelvo a revisar la puerta. Vuelve y aparece la duda. Incluso hay personas que revisan dos, tres, cinco veces. El revisar es la compulsión. La idea obsesiva de duda es, ¿qué tal que no haya cerrado bien la puerta? Esas son las de duda. Hay ideas obsesivas de contaminación o limpieza. Por ejemplo, yo le doy la mano a alguien o toco algo y se me queda el pensamiento. ¿Qué tal que esto tenga gérmenes? ¿Qué tal que esto esté contaminado? Uy, no, ¿y esta persona toció ahí? Uy, no, ¿y qué tal que esto me dio una enfermedad? Y a veces, pues eso va acompañado de la compulsión, de irse a lavarse las manos o rituales exagerados de hacer. Hay ideas obsesivas de contenido religioso y de contenido existencial. Lo mismo. Todos de vez en cuando podemos pensar en qué hay después de la muerte, de dónde viene el ser humano, la religión, Dios. Pero es que en el trastorno obsesivo compulsivo es algo constante, molesto, que genera angustia, genera ansiedad. Si entonces uno piensa, como uy, ¿qué tal que yo me muera? ¿Y qué pasará después? ¿Qué no pasará? ¿Qué tal que Dios no me perdone? ¿Que me castigue? ¿Que yo me vaya al infierno? Me chuta. Y se va una y otra vez. Dentro de las ideas obsesivas de contenido religioso, a algunas personas con trastorno obsesivo compulsivo, se le vienen a la mente o a la cabeza imágenes religiosas desagradables. Entonces, por ejemplo, están en misa y se imaginan el sacerdote sin ropa o se le viene a la cabeza la imagen de unos genitales. Yo les insisto y disculpen por repetir tanto, son pensamientos o imágenes que pueden ser molestos y desagradables, pero en ningún momento son peligrosos y en ningún momento reflejan lo que yo verdaderamente soy y no tienen ningún significado ni deseo oculto. Y entre más rechace yo la idea o el pensamiento, más sufrimiento estoy generando. Entonces, esos son unos ejemplos de las ideas obsesivas más frecuentes. Les voy a dar otros ejemplos de ideas obsesivas. Por ejemplo, con cuchillas de afectar, así como que tal que yo me haya contaminado con VIH, que tal que tenga sida, que tal que tenga cáncer, sin tener ningún factor de riesgo y ninguna razón para pensar que pueda estar enferma. Y las compulsiones son rituales o actos. Pueden ser rituales mentales o cosas o actos que uno hace, que la persona usualmente hace porque siente que eso le va a generar más paz, seguridad o tranquilidad. Y probablemente en el momento sí le genera más paz y tranquilidad, pero a largo plazo lo que hace es empeorar la enfermedad. Les voy a dar ejemplos de compulsiones o rituales frecuentes dentro del trastorno obsesivo-concursivo. Revisar varias veces lo mismo. Las puertas, las ventanas, la estufa, una tarea que uno ha hecho, una conversación. A veces hay rituales con números. Entonces, yo tengo un ritual con el número 3 o el número 4. Entonces, cuento ese número cada vez que voy a hacer algo porque siento que con eso me va a ir mejor. No pisar las rayas de las baldosas o no tocar o no pisar ciertas cosas o rituales con colores. A veces hay rituales como me tengo que echar la cruz tantas veces porque siento que eso me va a proteger o si no lo hago, algo terrible va a suceder o le puede pasar algo a mi familia. Otro ritual, el lavado de manos excesivo, durar varias horas en el baño, en la ducha, rituales de aseo exagerado, botar cierta ropa porque creo que está contaminada. Como les decía, en algunas personas son malas ideas obsesivas, predominan más unos temas que otros. En otras personas son malas compulsiones, en otras personas más combinado. Pero, cuando uno habla de trastorno obsesivo compulsivo, es porque estos síntomas están presentes una buena parte del tiempo, casi todos los días, por varios meses y está limitando mi calidad de vida, sea por el tiempo que me quita o por el sufrimiento que me genera. Les voy a dar a compartir con ustedes algunos datos curiosos del trastorno obsesivo compulsivo, para que se den cuenta de lo complejo que es el cerebro y para que se den cuenta que muchas de esas enfermedades son biológicas del cerebro y no son cosas psicológicas o falencias de la personalidad. Un dato, hay una enfermedad que se llama PANDAS, son niños o adolescentes que tienen faringoamigdalitis severas por una bacteria que se llama estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Les da su amigdalitis y un par de semanas después, de un día para otro, comienzan a tener ideas obsesivas. Entonces, eso es porque cuando tienen faringoamigdalitis, por esa bacteria, se liberan ciertas sustancias, antígenos, anticuerpos, que inflaman en el cerebro una zona que se llama los ganglios basales. Cuando esto se inflama, el cerebro comienza a producir ideas obsesivas, compulsiones. Entonces, fíjense, hasta una bacteria puede producir síntomas similares a los del trastorno obsesivo-compulsivo. Otro dato curioso, pues para que vean lo biológico que puede ser esto. El trastorno obsesivo-compulsivo es el único trastorno de ansiedad y de los pocos trastornos mentales que incluso se puede tratar con cirugía. Claramente es solamente para los casos muy graves y que no han respondido al tratamiento. La mayoría de personas les va muy bien con el tratamiento, pero para los casos muy severos y refractarios al tratamiento, incluso existe cirugía para el trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo, al igual que los otros trastornos de ansiedad, suele comenzar temprano en la vida. Pasan muchos años antes de ser diagnosticados o tratados. La gente no consulta, siente vergüenza, pena. Pues obviamente, al no saber de qué se trata, pues algunas personas sí sienten mucha vergüenza por esos pensamientos. Y lamentablemente, por eso no consultan. Y al igual que la mayoría de trastornos de ansiedad, en la mayoría de casos, mejora muchísimo con el tratamiento.